Revisión de la Cámara Uso símbolos, uso metáforas, uso otro lenguaje. No es la simple foto de mira qué guapo soy o mira qué guapa soy. Cuenta cómo es esa persona psicológicamente, cómo es su carácter y cuento debilidades de las personas y creo que contar esas debilidades hace a la gente más bella todavía que la simple belleza en sí. Porque cuando te muestras desnudo te vuelves invulnerable. Es muy importante el tema intuición del artista, ¿no? Porque siempre parece como que desde fuera nos vemos mejor que desde dentro, ¿no? Son retratos por encargo, en su mayoría. Normalmente tengo una cita previa con el retratado en el que hablo, comento, me cuentan cuáles son sus filias y sus fobias. Después de esa primera cita hago unos bocetos y de ahí ya iniciamos el camino para la obra. En el fondo todos nos parecemos mucho. Música Y es mi tarea como fotógrafo capturar esa belleza e inmortalizarla en un gran cuadro. Música Gracias por ver el video.